¡Suscríbete al canal! 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 Como serpiente al ritmo del vago ¿Qué necesidad tú tienes de tentarme así? ¿Qué necesidad tú tienes de tocarte así? Quiero llevarte pa' mi cuarto Tenerte encima mía brincando Ya en tu piel regando el to-see Una fantasía tú y yo en el éxtasis, sí Ella chiquitica y con la nalga grandota Lo quité cuando la besé, la pegué a la pared Le encanta la bebé y se le nata ¿Qué hubo, bebé? ¿Dónde estás? Acabo de aterrizar el MD Te quiero sentir donde estés, voy a ir, tengo unas ganas de ti Yo te quiero cabalgar como si fuera Yoki Bajarte de la Cherokee, montarte en la Mercedes, llevarte de Chopin Ponerte a cantar como en karaoke El ex marido está encuerna como el logo de Milwaukee Parecía mayor de edad desde que estaba en secundaria Tiene un piquete que a la envidiosa le da rabia Como dos me la gané sin tirar labia La llevé al punto G tocando sus arias Baby yo había toco en varias Pero tú loco me traje Eso es lo que me atraje Que se ve media tímida pero se la traje Como te besé y te toqué De espalda te coloqué Ese bomber te choqué Qué rico tú dándole tabaco Cómo se piensa el ritmo del vago Qué necesidad tú tienes de atentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tenerte encima mía brincando Y en tus piel regando Tú sí Una fantasía tú y yo en el acta Sí Dime baby Qué vamos a hacer Si estás aquí Ennúdate Répate encima de mí Verlúcete Pa' no olvidarte Y volverte a querer Hey Tu cuerpo me necesita Mi boca te solicita Ponte la cremita pa' tenerte suavecita Acuéstate en la cama bebé Abiertita Y deje los condones Por si en la teta te irrita Dime baby Qué vamos a hacer Si estás aquí Desnúdate Répate encima de mí Verlúcete Pa' no olvidarte Y volverte a querer Ey Arranco tu falda de espalda de como completa Te gusta que te lo metas mirando la caleta Diciéndote algo y la grosería Y que te olvides de ese bobo que eres mío Tu movimiento Tu boca Cómo lo haces Cómo te toca Quiero arrancarte esa ropa En otra dimensión Viajando Todo tu cuerpo explorando Qué rico tú dándole tabaja Cómo se pinta el ritmo del bajo Qué necesidad tú tienes de atentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Donde está encima mía brincando Ya en tus piel regando el to see Una fantasía tú y yo en el éxtasis Sí Ella chiquita y cae con la nalga grandota Donde en vos me suelto el beat Para darles killin' killin' El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que No hay nadie más que toque tu piel Que no existe él Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Nos peleamos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos, bueno Si tú quieres, nos grabamos Y después nos posteamos Porque todo el mundo vea Los cabrón que la pasamos Si estás bonita, bonita, shorty Si te duermo y duro te digo I'm sorry Mira qué bonito te queda el tanning Volamos con mi cama y hagamos un party Tú y yo Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Hagamos un TVT Felices los tres Porque la verdad es que Yo te comería toda No pienses en el que ser fiel pasó de moda De qué rico que nos vamos A la hora de ley, Nueva York o Milano Donde tú quieras pegamos Lo hacemos hasta en el Vaticano El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Y siempre me quedo con ganas Supongamos que No hay nadie más que toque tu piel Que no existe él Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby No, no, no Yeah, yeah, yeah Play music Be fast One take Kuna We're gone high Oh, no, no Yeah, yeah Que sus favoritos Celery Todas me dudo Te digo Se merece Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas Tu locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Ahora se nota en el final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Mi baby Me pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como PK Shakira Yo en mi cama la cuido Mi baby Me pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como PK Shakira Yo en mi cama la cuido mi baby Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me da para ti O una foto tuya agrépida que me llega a mí Mastiba el deseo De ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitaba Tú misma me dices que lo nuestro es la eternidad Porque desbordando no se cuenta con fatality En el cinco letras soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque esa es tu debility Es privacidad la que obtenemos su reality Hace con tu vida lo que quiere y yo lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos como este el expósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locos Tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Yo sé que tengo que tener el final Deja con las ganas, sube al corazón Es un secreto, el amor que tengo aquí dentro Y aunque perdimos el tiempo, porque la vida nos separó No puedo reír, no puedo vivir, esto me está matando Y la magia en la noche me lleva a ti Yo recuerdo que me has dicho antes de ir Que no hay amor igual como el de una latina Ay, 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 latina como hoy La sudamericana deja con las ganas, sube el corazón Yo quiero tu corazón Ay, 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 latina como hoy La sudamericana deja con las ganas, sube el corazón Yo quiero tu corazón Yo te siento y oigo tu voz en el viento Mi corazón ama sin miedo Sé que sientes lo mismo Y yo, yo, sí No puedo reír, no puedo vivir, esto me está matando Y la magia en la noche me lleva a ti Y aunque estamos entre dos continentes No hay amor igual como el de una latina Ay, 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 latina como hoy La sudamericana deja con las ganas, sube el corazón Yo quiero tu corazón Ay, 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 latina como hoy La sudamericana deja con las ganas, sube el corazón Yo quiero tu corazón Quiere saber, quiere saber si yo soy piel piel Para saber si yo seré dueño de su piel piel Y yo la quiero na' ma', na' ma' Yo tengo lo que a ella le hace falta No solo quiero aventura, no sé, dale cosela y nota Lo que ella tiene, lo que me gusta, eso a mí me provoca Moderando, la sudamericana me viene matando Y yo la quiero pa' mí Yo sin ti Yo sin ti Y tú sin mí Es porque te quiero yo Somos como el sol y la luna separados Y yo sin ti Yo sin ti Y tú sin mí Es porque te quiero yo Somos como el sol y la luna separada Ay, 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 latina como hoy Oh, oh, oh La sudamericana deja con las ganas, sube el corazón Yo quiero tu corazón Ay, 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 latina como hoy Oh, oh, oh La sudamericana deja con las ganas, sube el corazón Yo quiero tu corazón Camilo No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú Y yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo Tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta, sin el 90, 60, el 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Quiero que exageres como yo, exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí qué cosa, descubrí qué cosa Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Ay, esa tuya Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Manuel Turismo Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco y a yo te he visto desnuda Nos peleemos como en el triángulo de la permuda Parcerita colaboramos, oye Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame Y le dio conmigo Mami, que iré al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Yo ya loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasero Mala mía, si soy muy sincero Vinny Prada de Mickey Pa' tapar los jikis La pista suena y en la disco se pone friki Todos la quieren pero la nene es piki Soy el que sabe su triki Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte claro, dejemos el misterio Si tienes no, que hagamos un adulterio Y si eres seria yo me voy en serio Dura, qué linda figura La gente murmura Que tú y yo nos vemos Qué rico fue Cuando con la calentura Llevamos a la altura La temperatura pa' que se dé De nuevo Enrepitamos el juego No lo dejemos pa' luego Donde yo te vea me pego Y tú ropa la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Manuel Turizo Rap Rataos Dopamina La Industria Inca Tienes una mirada que me encanta Baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami tú me encantas Baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas No tiene amiga Tienes pura conocida Y callaíta Y no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente De ver la vida Lo que a ella no le conviene Le da paz y lo esquiva Tiene su propio refrán Gosa bien en cosas van Todo pasa sin afán Ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Entregar lo que le dan Buena y mala Yin-Yang Anda sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor Y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada Que me encanta Baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar Entre tus nalgas Mami tú me encanta Baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Mami tú estás como me gusta Me peleas y me buscas Te ves ti cartias De arriba a abajo Pa' que luzca La posición que tú tienes No la tendrá otra nunca Que pesa mi ex Si solamente somos Tú y yo 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 Lo que podemos hacer De los demores de la vida No se vive Y yo no tengo miedo De vivir algo contigo Procuro darte lo que pido Siempre y cuando Que quieras conmigo Si no es amor Entonces ¿Qué se hace eso? Soy el ratón que comeré tu queso En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido Y soy muy teso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llena de besos Lo malo es que me encantas con exceso Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor Y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada Que me encanta baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Camilo Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte La ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Baby, yeah, yeah, yeah Vamos like como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la cuja y tú mi muñeca putú Yo te quiero pa' me, me, si me dices que sé Me muero y me demuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ves el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Ganas que te tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú La tribu Casi ni te conozco Pero se siente bien También que con mi boca voy a quitarte el sotel Sé que te gusta porque sonríe Me dices ven Y yo estoy puesto pa' ti Me paré y te dije ten Con sexo y hora larga Me metí por su falda Provoco su humedad sin tener que tocarla De bellaquera tu cuerpo quiero adornar Tú dime si te prestas que yo te voy a dar En tu cuerpo viendo la lluvia caer Oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo y casi amanecer Oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo, eh Mami, solo rego hasta dos momentos, eh Yolo, baby, qué rico En la cama bien sudadito Tu bellaquera necesito Una vez grita mi nombre En tu cuerpo queda inscrito Y vamos a comerlo Desde que yo invito Mi boca corre Tu piel es pasito Vuelto del cuarto Se escuchan los gritos, mami El placer no va a parar Hasta que tú te quites, mami Tú que no te quitas pa' mí Yo voy a mojarte Cómo hacer los tsunamis Habla malo por lo que siente adentro Y yo no pare Que lo algamo estoy sintiendo Yolo, baby, qué rico En la cama bien sudadito Tu bellaquera necesito Una vez grita mi nombre El placer no va a parar En tu cuerpo viendo la lluvia caer Oh, oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Cómo tiene que ser Ya estamos repitiendo Y casi va a amanecer Oh, oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Comandonos al mismo tiempo, eh Tú eres mala y no te salvas Yo en tu espalda comiéndote todas las nalgas Yo abajo y tú arriba Como tú decidas Cabe posición, dime tu preferida Tú eres mala y no te salvas Yo en tu espalda comiéndote todas las nalgas Sé que se acaba y todavía tengo ganas Tú te quedas conmigo hasta por la mañana Con tu cuerpo viendo la lluvia caer Oh, oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Complaciéndonos como tiene que ser Ya estamos repitiendo Y casi va a amanecer Oh, oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Complaciéndonos al mismo tiempo Yeah, 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 yeah Freddy, fantau, mi masita que fue Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Y si nos juntamos, y si nos besamos, eso ya estaba escrito Pégate, rompe el mito, pégate, rompe el mito Yo voy a besarte sin pedir permiso Como esa boquita siempre lo quiso Mami, yo te apuesto que esta noche tú te vas conmigo Y baby no No rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Y deja el miedo que esta noche se hizo pa' los dos ¿Tienes miedito o qué? Dime mami, ¿tienes miedito o qué? Ay, dime si haces todo lo que dices y si no lo haces por qué Dime, ¿tienes miedito o qué? Dime, mami, ¿tienes miedito o qué? Ay, dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tienes miedito o qué? Dime, mami, ¿tienes miedito o qué? ¿Tú tienes miedito o qué? Dime, ¿tienes miedito o qué? Déjamelo saber Papi, déjame saber Porque veo que tú estás solito Pasando rico, pero sigue mirándome Déjamelo saber Papi, déjame saber Cuando vas a aceptar que te gusto Que te mueres porque estemos juntos Que te quieres quedar conmigo hasta el último minuto Todo contigo lo disfruto Deja el miedo, ya somos adultos Voy de frente, yo nunca me asusto Dime si tú tienes miedito o qué? Dime si tú tienes miedito o qué? Dime si tú tienes miedito o qué? Dime por qué tienes miedito, bebé Si eres lo que dices no tienes que temer Y tú eres grande toda una mujer Dime si tú tienes miedito o qué? Dime por qué tienes miedito, bebé Solo soy un flaco monstruco, bebé Ay, ay, oh Ay, dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tienes miedito o qué? Dime, papi, ¿tienes miedito o qué? Ay, dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, ¿por qué? Dime, dime, dime ¿Tienes miedito o qué? Dime, dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, ¿por qué? Dime, dime, dime Él me dijo bye, 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 mi amor Y yo le dije why, 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 my love Yo daría la vida por ti Tú me apuñadas, me quieres herir Y las verdades se encuentran luz con el tiempo Un día arriba, un día abajo Un día rápido y otro despacio Y aquí en la vida tiene su encanto Que a mí la pena se me va encantando Ay, camarero, dame otra ronda Dame un mojito con bastante ron Para esta cruel desilusión Ay, camarero, curame de este dolor Ay, camarera, ponme otra ronda Ponme un mojito con bastante ron Para esta cruel desilusión Ay, camarera, curame de este dolor Que a mí la pena se me va encantando Que a mí la pena se me va encantando Que a mí la pena se me va encantando Que a mí la pena se me va encantando Se me va, se me va encantando Se me va, se me va encantando Ay, camarera, que llueva, cerveza Que el ron no se acabe aunque esté de cabeza Venga tranquila y que siga la fiesta No hay nada como un trago de boca por ganas Ven a camarera que es la última ronda Yo quiero que dure la noche entera Camarera yo quiero ver que el pelo suelto y carretera El camarero, dame otra ronda Dame un mojito con bastante ron Para esta cruel desilusión El camarero, cúrame de este dolor El camarera, pon una ronda Ponme un mojito con bastante ron Para esta cruel desilusión El camarera, cúrame de este dolor Que a mí la pena se me van cantando Que a mí la pena se me van cantando Que a mí la pena se me van cantando Que a mí la pena se me van cantando Se me va, se me va cantando Andra! Se me va, se me va cantando Se me va, se me va cantando Se me va, se me va cantando Que a mí las penas se me van cantando Que a mí las penas se me van cantando Que a mí las penas se me van cantando Que a mí las penas se me van cantando Ay camarero, dame otra ronda, dame un mojito con bastante ron Para esta cruel desilusión, ay camarero cuéntame de este dolor Ay camarero, dame otra ronda, dame un mojito con bastante ron Para esta cruel desilusión, ay camarero cuéntame de este dolor Ay camarero